Aquí estamos en vivo desde Hermosillo, Sonora con mi compa Marco Robles Y mi compa Horacio Villegas ¡Álese compa Koshi! Si nadie me lo presentó sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor que lo vieron amarrando en los gallos Correcteza es su pasión y le apuesta duro el muy buen sallo Tiene por ti el señorón, dicen dos o tres, se parece a Mario No voy a decir su nombre, no acostumbro a meterme en problemas Lo que sí sé es que es un gallo, batea duro con la pata izquierda Es un hombre afortunado, tiene en su casa puras princesas Nunca tiene descontrol, siempre bien sentados a la cabeza De la vainilla señores, ese es el amigo al que yo le canto Confesar y otros detalles, tiene su gusto que son muy caros Los derbys allá en el fresno o en un palenque con giro en mano También le gustan los trailers, son sus juguetes y tiene varios Tai las encías del rancho siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron, también se dañaron el respeto Por eso y por mucho más hay que estar siempre muy agradecidos Por mi familia querida no dicen rana cuando yo brinco Trae un dolor en el alma porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido Le puede mucho acordarse y con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando y más cuando escuche este corrido Música 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 Música